Un besito comprado Y si me lo proponen digo que yo tengo una lengua clara pa' enamorar Y si me lo proponen digo que yo tengo una lengua clara pa' enamorar Y un besito yo quiero, pero si es por cariño Porque si es por dinero, maye, así no lo recibo Y un besito yo quiero, pero si es por cariño Porque si es por dinero, maye, así no lo recibo Las mujeres que quieren por interés acarician al hombre cuando le ven Las mujeres que quieren por interés acarician al hombre cuando le ven Mientras tenga dinero pa' responder así nunca lo pueden aborrecer Mientras tenga dinero pa' responder así nunca lo pueden aborrecer Y un besito yo quiero pero si es por cariño porque si es por dinero maye así no lo recibo Y un besito yo quiero pero si es por cariño porque si es por dinero maye así no lo recibo Las mujeres que quieren por interés acarician al hombre cuando le ven Las mujeres que quieren por interés acarician al hombre cuando le ven Mientras tenga dinero pa' responder así nunca lo pueden aborrecer Mientras tenga dinero pa' responder así nunca lo pueden aborrecer Y un besito yo quiero pero si es por cariño porque si es por dinero maye así no lo recibo Y un besito yo quiero pero si es por cariño porque si es por dinero maye así no lo recibo Y súmete que te quedó jabón Mientras tenga dinero pa'ON ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!